... La plaza alta es una puesta de Corpo Corpo, una parte de la construcción, y además de la construcción de los mercados, y en este momento, desde la época medieval, la construcción barroca, toda la construcción de una nación humana. La plaza alta, en la América de España, con esta de las plazas alta, a través del arco, donde nos encontramos el arco del centro, la plaza alta, en la América de España, con esta de las plazas alta, en la América de España, con esta de las plazas alta, La plaza alta, en la América de España, con esta de las plazas alta, en la América de España, con esta de las plazas alta, en la América de España, con esta de las plazas alta, en la América de España, con esta de las plazas alta, en la América de España, con esta de las plazas alta, en la América de España, con esta de las plazas alta, en la América de España, con esta de las plazas alta, en la América de España, con esta de las plazas alta, en la América de España, con esta de las plazas alta, en la América de España, con esta de las plazas alta, en la América de España, con esta de las plazas alta, en la América de España, con esta de las plazas alta, en la América de España, con esta de las plazas alta, en la América de España, con esta de las plazas alta, en la América de España, con esta